Miami de compra, aquí en la tienda de nuevo vamos a ver que se nos pega ay que olor más rico hay aquí adentro, huele a yo, digo que que olor más rico hay aquí adentro que huele a yo vamos a ver que se nos antoja no me he hecho, pero yo uso mucho este, mira, no me da alegría, ya me lo compré el otro día ya compré mima el otro día ya compré mimi ya compré, ay que rico el yaón para arriba o para zapatos, vamos para los zapatos primero a ver que vemos miren que lindo a mi ese perfume no me gusta es el único que no me gusta ya lo puse, ya lo puse pero vamos primero para los zapatos vamos a ver que se nos antoja, que nos guste, porque la vez pasada no me gustó nada para mí así que vamos a ver que se nos antoja a ver, mira que lindo quiero unos tenis, no quiero nada que sea, tipos níguez, mira que lindo mami ay pero blanco, no hay otro color ay están espectaculares, pero no me gusta blanco, mira ¿verdad que está hermoso? ay miren que lindo, espérate, mira miren que lindo deja ver que encuentro que me guste para mí pero que no sea blanco ay que lindo ay que lindo esto también me gusta ay que bonito ay que marcas son que marca es este chica? ay este madre ay pero son muy duras las suelas ¿dónde estás? que marca es esa? ay que cor ay es que esa marca es tan dura a veces abajo eso es lo que no me gusta el zapato de marca y el coro es muy duro pero miren que bonito voy a ver los de Kevin Clay a ver que hay vamos a empezar miren que lindo que es bien clean miren que bonito estos valen 89 dólares miren esto a una persona mayor que linda que bonito que están a ver que veo que me guste miren esto que bonito un 79 un 79 Ay, estos zapatos no sé por qué, pero a mí me encantan, parecen bien cómodos. Mira, de 50 al 75%, miren qué bonito, señores, no están caros, porque si están hasta 75% son más que el corn, ay, pero son duros, pero mira, están bonitos, miren qué bonitos están. Miren esas botitas, ok, estos están en 77%, mira, pareció final, y estos, miren qué bonitas, miren qué bonitos. Hay muchos zapatos en precio final. A ver qué encuentro, necesito unos zapatitos bonitos para mí, ay, no has visto nada para ti. Mira qué lindo, mira qué bonito están esos, y tiene un color precioso. Esto es de la esquina, ¿verdad? Eso se ve muy, pero lo veo más bien como para trabajar, no para... Miren las chancleticas estas, qué bonitas. Miren, qué bonitas. Mami, mami, ¿y este estilo de aquí no te gusta? Mami, 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 mami. Esos que están abajo, a ver si les gusta. "? Esos que están abajo no te gustan. Gracias.